El progreso Y que todos somos iguales Y no sé cuántos otros cuentos Está la verdad, el proyecto de la extrema derecha Ni siquiera digo la derecha Este proyecto Burgués de hoy Es el proyecto de la extrema derecha venezolana De la gran burguesía pues De la gran burguesía ¿Sí? Aún cuando siempre Los distintos candidatos de la oposición Bueno, son de eso, los candidatos de la burguesía Pero ahí había matices Este proyecto Que lo han asumido ellos Como el proyecto de la unidad que llaman Es el proyecto De la extrema derecha burguesa De la más alta burguesía Oído La clase media Pongan cuidado la clase media Ese proyecto Burgués Casi acabó con la clase media Venezolana Recuerdan ustedes los intereses De la banca 80% Para comprar una casa La clase media Para comprar un carrito Recuerdan Los estafadores ¿Eh? Etcétera El desempleo Privatización de todo ¿Cuánto no gasta una familia de clase media? Si va solo a clínicas privadas A comprar medicamentos En el mercado El llamado mercado Si sus hijos van a la escuela privada A la universidad privada ¿Cuánto no gastan? ¿Eh? ¿Cuánto no les roba la gran burguesía? En sus sitios Que si el restaurante no sé cuál Que si el otro La bebida no sé cuál Etcétera Bueno Esa es la vida burguesa Es una forma de robar A los pueblos Y a la clase media Bien Entonces Lo que yo estaba viendo anoche Elías Es que en el programa burgués Se plantea Eliminar El Fondo de Desarrollo Nacional El Fonden pues Porque ellos dicen que no Que esos recursos son De las gobernaciones Que nosotros le estamos quitando Los recursos A las alcaldías y gobernaciones Lo cual es absolutamente falso Pero esa es La excusa La arjucia La falacia Que ellos inventan Que ellos emplean ¿Para qué? Para tratar de echar atrás Todos estos proyectos No lo van a lograr Pero es bueno saberlo Y es bueno explicarlo El Fondo de Desarrollo Nacional Aquí está 59,4 millones de dólares Aprobado Para el proyecto De estas 880 viviendas En Maiquetía En Playa Grande Y además 28 millones de bolívares Del Fondo de Ahorro Voluntario Obligatorio Perdón Ahorro Obligatorio La vivienda 2012 El FAO 28.4 millones Que también ellos Lo eliminarían O se lo cogerían Para ellos Una de dos Creo que Creo que la última Para construir Eh Bueno Sus ¿Cómo se llama? Sus Desarrollos privados Utilizaron los recursos Del pueblo La cuota Balón La cuota Balón Los créditos Balón Etcétera No se olviden de eso Bueno Elías Ha aprobado Estos recursos Coordina con Jordani Que está ahí Jorge ¿No? El Fonden Y el Fondo de Ahorro Y aquí están otros El Fondo de Ahorro 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 El Fondo de Ahorro